para tomar una dirección de alumbrado público con el alumbrado colapsado. En ese entonces eran 2.500 lámparas a nivel municipio de Hermosillo, fuera, o sea, apagadas. En dos años, el ingeniero Chávez, que lo conozco una persona con vocación de servicio, ingeniero electricista, capacitado para el puesto, y que trabajó hasta el cansancio por dos años, logró en dos años llevarse a una dirección en quiebra, a una dirección que presentó por primera vez un excedente en el DAF. La administración de María Dolores Río recibió por primera vez de parte de Comisión Federal de Electricidad un cheque por 23 millones de pesos de excedente de lo que aportamos los ciudadanos del derecho al alumbrado público a lo que se gastó en consumo de energía eléctrica. El ingeniero Chávez no solo eso logró en dos años. En dos años logró pasar de 20.000 luminarias a 40.000, sin subsidio del ayuntamiento. ¿En qué año fue eso? 2006. 2002, 2003. 2001 o 2003. En ese periodo nos descontaban como 5 pesos de DAF. 5 pesos, 4 y feria nos descontaban. Era un 3% de lo que consumíamos sin IVA. Entonces, con esas cantidades, ahorita se deben de recabar no sé cuántos millones de pesos cada mes. Porque ahorita de esos 5 pesos que nos descuentaban en ese entonces, ahorita nos descuentan 98 pesos. Entonces, es un negocio millonario el DAF. Por eso, ahorita el excedente del DAF son más de 50 millones de pesos anuales. Eso se logró con mucho trabajo. Y aquí está la reseña de cómo empezó reciclando postes. Cada fin de semana hay 5 postes que caen por choques. Él puso un taller de soldadura y esos postes los mandó a los parques. Para reciclarlo. Cambió de vapor de sodio a vapor de mercurio la iluminación de la ciudad. Cada lámpara que cambió era un 75% de ahorro de energía. De 225 watts a 150. De esa manera logró el excedente. De una dirección quebrada a una dirección que por primera vez, es premio nacional de energía. Premio nacional constatado. 23 millones de pesos de excedentes del DAF que recibe por primera vez María Dolor del Río, administración 2003-2006. Que hasta nuestra fecha, estamos hablando de excedentes de 56 millones de pesos anuales que van a la licuadora. No se reinvierte en el alumbrado público. El ingeniero Chávez está proponiendo que ese excedente del alumbrado público, dice que el personal se dedica a atender las colonias o las zonas del transporte colectivo. Y el excedente se utilice para contratar a dos empresas, por decir algo, una norte, otra sur, para ir cambiando a iluminación LED en los principales boulevares sin comprometer el presupuesto del ayuntamiento. Únicamente con el excedente del DAF. Datos objetivos de quien no nos platica, de quien ya logró, de quien nos está demostrando que se puede.